Nena, voy a meterte el miedo hasta los huesos Porque después de esto no querrás conocer el cielo Estigma, TN, sonrío Hacer un polen, enchufar la noche y salir del coche Abrir un litro, escuchar hip hop, romper el micro Comer pipas, joder mira, sufrir flipas, tripas, ir más Rápido que el tic tac, escapar, esfumarme hasta el último rojo de tus labios Adiós llorando y con el demonio pactando Ando volando por tus lunares, tu corazón de metales y el mío tiene imanes Y sabes que de tu peso me hice preso y que de yo lejos me congelo Pa' que preguntas si tengo frío, si no me río, sonrío con frío, son lío Ya tú sabes, mi corazón roto y mi alma en el parque Con mis sopares, con polen, litros y pipas No jodan a mis amigos, amiga más ira que yo no guarda a nadie Más gritas, más tus actos se los lleva al aire Tú no vales, nosotros sí, mimos sin Nos hemos caído, nos hemos levantado, no nos dieron otra opción Muerto el pasado, es hora de pasar a la acción La verdad es que la lío, si lío con José Manuel Garito Grito, falta papel, un pito, flipo Hátelo de dos papeles, que esta noche vengo flojo y me duermo en los laureles No puede ser, háztelo de tres, que hoy por fin sonrío y quiero ver amanecer El mundo en equilibrio y yo bajo su cuerda, concordando las que no concuerdan Cuando ya sea demasiado tarde, reventando mis pulmones mientras el corazón arde Háblame de parque, de porros, o calle, que es donde me muevo O cuéntame algo nuevo si no fuera, si no fuera porque mis dedos aún rulan bailaría Pero ahora me la suda, soy el mago en este circo de leones Y guardo en mi retina tus actuaciones, suena y chistera, ni dinero en la cartera Pero tengo uno de hierba que consuela, que consuela Sale perfecto cuando no te enteras y si el límite es el cielo a que te esperas Tírale, lula de un XL y fúmale, estigma y un cabrón representando rap, calé En la orilla de la playa con mi hermano sonriendo, aquí dentro es invierno y me mantengo Suena bien porque nos lo curramos y ya está, los chicos de tus sueños como Charlin hasta Fóllame despacio porque llevo mucha brisa y tírame diez euros de la buena, de la de la risa Nunca fui el principio azul de aquella dama, que amaba soñar sobre la cama Siempre fiel a mi princesa de ojos verdes cuyo pelo son dos metros y va en rama Yo solo hago fris pa' los colegas, la base que quieras te conquisto en una cita ciegas Conquístame con rap y no balada, soy un tipo raro El respeto y esta cara y me lo gano A base de trabajo en el papel como hacen todos, de cualquier modo O hincando codos Este es mi mensaje para el mundo El primer paso a olvidarla, recordarla es el segundo Chiquilla, chiquilla, ponte en pie, ríe y llora, es hora de pasarlo bien Ven, vente, bañate en la fuente de mis besos y siempre Podrías portarte al cielo desde el suelo Lo importante no es dónde, sino con quién Mi miedo se esconde, estás aquí a mi vez Te verás, verás más amor en mi jardín Vamos a un pacto Oh, tú quédate aquí y yo te hago feliz Happy, happy Es la hora, mi ritmo no aminora Tu piel me descontrola, es inútil No sé vivir sin tu persona Ahora ahoga el tiempo y la droga Vamos a mí Happy, happy En serio, cari Es la hora, mi ritmo no aminora Tu piel me descontrola, es inútil No sé vivir sin tu persona Ni sin mi gorra Ni sin hermanos Mi familia, ya es hora, ya es hora De vivir abrazados y sin envidias Alterofilia musical Cada vez que con polmico sale algo mal La mierda Ay, el mundo ya tan triste A que viniste sin alitzar Tanto un pugnare, respet, sonría Tanto un pugnare, respet Tanto un pugnare, respet... No sé vivir es en mi Dado Núrgame La mierda Tu piel me descontrola, es en todos Tanto un pugnare, respet Es ené Además, meg raza laас threads Se llame Gracias.